Nos encontramos en la carretera Durango-Mazatlán, en el entronque que conduce a la supercarretera de esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa. En este tramo se registra un accidente donde ambos conductores no respetan la señal gráfica de alto, así lo informa el propio Teniente de Protección Civil Municipal, Jaime Cisneros. Nos encontramos con una colisión de una camionetita Tornado, una Chevrolet, aquí en el entronque que va para agarrar supercarretera y libre para Durango. Y se hizo la colisión, viene el vehículo de la línea International, International con este vehículo, los dos marcan alto y lamentablemente ninguno de los dos lo hizo, dando un resultado de tres lesionados. Uno de ellos responde a Leóncio Reyes, él presenta un diagnóstico de probable esguince cervical como probable fractura de miembro inferior izquierdo. La otra persona es Alejandro Félix, 16 años, él muestra una herida abulsiva en lo que viene siendo el miembro superior izquierdo con una esguince cervical. Un tercer lesionado de nombre Benjamín Sález Reyes, él presenta una probable fractura de miembro superior izquierdo. El conductor del camión International es Jesús Delgado. Creo que los llevan al Mosocom en el Hospital General para su atención médica.